Al que madruga Dios lo ayuda y el dicho más claro no podía ser, así que ayudando la jornada tempranito nos hemos levantado y también para plantearles a ustedes como está el país. Buenos días a todos, con los bríos de siempre, porque no es con los de hoy, con los de siempre, con los de siempre. Pablo Maquini y Nelson Rodríguez también. Buenos días, buenos días país, señores, el 16 es no laborable, no lo olviden. Gracias por acompañarnos un día más, la agenda noticiosa está ahí, estamos nosotros para comentarlas. Atención Nelson Rodríguez. Bueno, buenos días a los amigos televidentes, este va a ser un día que pinta bonito y yo podría poner la primera piedra, no tirarla, poner la primera piedra, que distinto. Desarrolla el tema, compañero. Miren, ayer hubo una grave denuncia, una grave revelación por parte de la policía y fue el descubrimiento de una red que funcionaba desde la cárcel de la Romana. Mencionábamos de esos rayos en la mañana, pero todavía no se había conocido el expediente al señor Pascual Cabrera, uno de los ares de la droga que domina la región este del país. Y lo que reveló la policía y el Ministerio Público es una cuestión de espanto y brinco. Una red, más que red, es una tela de arañas, porque ahí había una promiscuidad, había la intervención de tanta gente que uno se pregunta si es verdad, como dicen la policía y el Ministerio Público, que lo descubrieron a partir de algunas interceptaciones telefónicas. No, ellos se cansaron de hacer llamadas telefónicas y tal vez una le cayó en la mano. Y a partir de ahí, se descubrió todo. Desde la cárcel de la Romana, ojo, que del nuevo sistema penitenciario, y ahí voy a terminar, se dirigía toda esa red de sicariato, de lavado de dinero, de distribución de droga. Pascual Cabrera tenía afuera a un encargado financiero y coordinador de los sicarios, y estaba en tratativas en este momento para que uno de sus sicarios matara al sicario principal de Winston Rizig, el famoso gallero que está preso en La Vega. Dice el expediente que los sicarios del gallero le habían matado cuatro a Pascual Cabrera. Entonces, Pascual Cabrera dispuso que sea eliminado. Bueno, recuérdese que el gallero, hace pocos meses, fue apuñalado en la cárcel de La Vega por uno de los sicarios de Pascual Cabrera, que a su vez había matado a un recluso en el 15 de Aswa. Miren, tipo película. Ese sicario mató a uno en Aswa para que lo trasladaran a La Vega para intentar matar a Winston Rizig. Además, se descubrió que a través de la propietaria de una casa de cambio, se lavaba el dinero, se hacían todas las transacciones y el dinero corría para Colombia y para Venezuela. Fíjense, señores, qué complejo el entramado dirigido por una persona que está presa en una cárcel. Una cárcel que no es de máxima seguridad, porque aquí no existe eso, pero sí de un sistema que implica, y es lo que nos han vendido, seguridades máximas, extremas, mucho celo con los presidiarios. Ahora le van a pedir coversión al que está preso. A mí me luce eso gracioso, estilo de acumulación de pena. El tipo está preso y ahora lo apresaron estando preso y lo van a llevar ante un juez para que le pongan medidas de coerción de 18 meses. Parece risible, pero la estela de sangre que hay detrás de estas redes de distribución de drogas y de sicariato es espantosa. Yo me traslado a San Pedro de Macorís, principio de junio, recuerdan, mataron dos presos en intento de fuga y a un tercero gravemente herido no los remataron porque estaba firmando alguien con un celular y además porque intervino la policía. Una cosa graciosa, porque son vigilantes del nuevo sistema que cuidan la cárcel de San Pedro, que lo pusieron ahí especializado, estudiado, porque la policía y los guardias, dicen lo del nuevo sistema, no saben tratar a los presos. En el momento que se hizo esa denuncia, que se mataron a estos presos, me llegaron informaciones de que ahí en esa cárcel de San Pedro de Macorís funciona un centro de corrección y rehabilitación, CCR, del nuevo sistema, que hay una celda que le llaman de reflexión, que es lo que es un centro de tortura, que se usa en Atabate, que a esos presos, esa fue la denuncia que me llegó a principio de junio, se les limita la comida y se les da agua solamente dos veces al día. Yo no hice uso de la denuncia porque el procurador fue a la cárcel de San Pedro y anunció la adopción de una serie de medidas, el sometimiento a la justicia de los responsables de la muerte de los reclusos y una serie de medidas, que yo supongo fue la eliminación de esa celda de reflexión y además poner orden en la casa. Yo concluyo diciendo, los acontecimientos graves de la romana y los acontecimientos no menos graves de principio de junio en San Pedro de Macorís, dos cárceles del nuevo sistema penitenciario, me dicen que llegó la hora de revisar ese sistema que se vendió con bombos y platillos, pero que ha demostrado que tiene más hoyos, que tiene más perforaciones que un guayo de lo que usamos allá en el Cibao. Eso es grave porque Nelson, el nuevo sistema se tenía como una de las joyas de la corona y lo cierto es que los logros que había mostrado, incluso en cuanto a la reinserción o la reincidencia también de las personas que pasan por el sistema, estaba muy bien. Ya estos dos, fíjate que mencionaste no uno, sino dos. Entonces eso me parece totalmente de acuerdo contigo. Es el momento de pasar revista porque muchos temas, muchos temas que en ese caso se esté dando la palabra que utilizó, el concepto que utilizó el ministro administrativo de la presidencia, Peralta, al referirse a la marcha verde que habló de contaminación. Lo que pasa es que hubo un error en el uso del concepto. Lo de las palabras es importante porque a veces uno no quiere decir exactamente lo que significa la palabra que ya produció. ¿De qué yo estoy hablando? Bueno, yo estoy hablando de que me parece políticamente correcto que el ministro Peralta afirme que la marcha verde se contaminó al recibir ese apoyo del PRM. Y eso, de eso habíamos hablado. Yo escribo hoy sobre eso. Entonces cuando hablamos de contaminar, él también utiliza el término desvirtuar. Eso puede ser aceptado y aceptable. Donde creo que está el error es en el término de que se ilegitima. Porque ya eso lleva a las leyes, a lo legítimo, lo legal y esas son otras cosas. Y la legitimidad de la marcha verde no está en juego. Podemos jugar aquí al debate, jugar una forma de expresar, debatir sobre las cosas de la marcha verde, si fue correcto o no la decisión del PRM, si está contaminada o no la marcha verde. Esa es otra cosa. Uno personalmente lo que ha dicho siempre, que es una expresión de la sociedad dominicana, por consiguiente, ahí hay gente heroica, valiosa, abnegada y también gente impresentable. Incluso gente sin ninguna autoridad moral para hacer nada ni decir nada. Pero bueno, esto es la democracia. Ahora, yo creo que sí, y lo dijimos aquí, que fue un error del PRM, esa, más que un error, dañar a un movimiento, señores, que es la expresión de una indignación de una clase media. Señores, que por primera vez en este país, el tema de la corrupción y la impunidad está, entró al top five, los primeros cinco temas. Un día está en el primero, después va al tercero, puede estar en el quinto, pero ya, amén, Jesús, Jehová, te adoramos, Señor. Señor, el tema de la corrupción es un tema fundamental. Y en la medida en que es fundamental y aparece como importante, eso significa que el poder político, todo el poder político, no solo el ejecutivo, también el legislativo y el municipal, entonces lo va tomando en cuenta. Y yo decía y recordaba que las cosas que han pasado a partir de enero 2017 en la justicia dominicana y acciones que ha tomado el PEDCA y el Ministerio Público en el tema de corrupción, no bajan del cielo, sino que son parte de que esa, ese poder ejecutivo ha visto, señores, tenemos que apurar el paso, y ojalá, por eso es que uno considera muy positivo, con sus bemoles, con sus bemoles, que exista una marcha verde que le diga al gobierno, le diga al poder, le diga al sistema político empresarial que se estableció aquí, después de Trujillo, te estamos observando, te estamos fiscalizando, mira, lo estás haciendo mal. Entonces, muy bien lo de una declaración política inteligente, el PRM contaminó, bien, ahí, desvirtuó, bien, ya lo de deslegitimar, a mí personalmente no me gustó, no me gustó. Entonces, ojalá que seamos más, un poquito más precisos en utilizar los conceptos. Si yo pudiera hablar hoy con el Ministro Peralta, le preguntara, yo posiblemente él se refería más a lo de la contaminación, pero no soy yo quien va a interpretar a ningún político, aunque se llame José Ramón Peralta. Una sola cosa, hay un libro fundamental de un argentino que se llama Darío Villarruel, se llama La injusticia mediática, cuando el periodismo quiere ser juez. Es un libro fundamental porque estamos viendo mucho de eso en la sociedad dominicana, y especialmente lo vamos a ver en el tema Odebrecht. Hay una cosa fundamental. Ya la época de la íntima convicción del juez, la íntima convicción, perdón, del juez, ya esa época pasó. Entonces, esto es un asunto de evidencia, de evidencia. Hay una máxima jurídica, lo que no está en el expediente no existe. Así, así de simple. Entonces, hay que tener cuidado con confundir nuestros deseos, y nunca mejor dicho la palabra, nuestros deseos, con la realidad. Yo estoy hablando que, por ejemplo, hay una fuente de Diario Libre que permite a Diario Libre decir lo siguiente, la constructora Odebrecht le pagó 20 millones de dólares a Rondón Rijo por servicio de consultoría, estoy citando, para lograr que le fuera adjudicada la construcción de la planta termoeléctrica Punta Catalina. Pero cuando tú buscas el expediente, en ningún momento se habla de que fue para lograr que le fuera adjudicada la construcción de la planta termoeléctrica de Punta Catalina. Sí se tiene en el contrato estipulado que ese señor, como representante de la empresa, obtenía el 1% de las inversiones de lo que se ganaba la empresa. Entonces, ¿qué hay? La duda es razonable. Bueno, la duda es razonable y hasta personalmente yo puedo pensar que ese dinero se utilizó para eso. Pero ahí volvemos, ahí volvemos. La opinión es libre, las evidencias son sagradas. Entonces, que yo considere muy posible de que eso se hizo así, es una opinión del señor McKinney de Banín. Ahora, lo importante son las evidencias y por eso quería insistir y presionar al Ministerio Público de que tiene que hacer un buen expediente, de que no basta la duda razonable. Dice, bueno, pero si le entregaron 800 millones de pesos, cero mata cero, otra que llevaba 16, cuño, seguro que aquí hay un dinero para acá o para allá. No, 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 no. Eso, muy bien para tertulia. Tertulia es de sábado, en el supermercado nos juntamos, muy bien, en el bar de la esquina, pero es que van a un juicio. Entonces, atención Ministerio Público, porque en Odebrecht, aunque sea a mí, a alguien hay que condenar, porque la verdad es que nunca en la justicia dominicana habíamos tenido un caso tan relativamente fácil, en la medida en que viene de fuera, todo preparadito, con un expediente terrible, no hay hacia dónde huir. Entonces, si quieren, pueden, o a Nelson, ahora alguien tiene que salir, o alguien es, como decía un diputado amigo de Nelson, tiene que salir condenado de aquí. Pero sí es importante, y vuelvo a citar ese libro fundamental, Darío Villarroel se llama el autor, periodista y abogado argentino, La Injusticia Mediática, cuando el periodismo quiere ser juez. De este tema seguiremos hablando, porque no hay tiempo para hablar de una cosa que se llama La Espiral del Silencio. Ese será otro tema, otro día, mi dama. La Espiral del Silencio, qué interesante suena eso. Fíjense ustedes, quiero rescatar un poco lo que planteaba Nelson Rodríguez, porque yo creo que es de interés nacional supra. Supra. ¿Qué ocurre? El tema de las cárceles debe preocupar bastante, porque cada día tenemos mucha presión sobre el sistema penal dominicano, y obligatoriamente, entonces, una parte de eso se resuelve enviando a las cárceles a los que cometen delitos. Hay muchas críticas, recientemente, porque se entiende que los jueces están deliberando, demasiado, respecto a prisiones preventivas. Es cierto, pero también hay una presión que está generando eso. ¿Qué ocurre? La Procuraduría General de la República, interpreto yo, ha hecho en los últimos años una degradación en su interpretación. Como todo político, no se han permitido ser honestos hacia afuera, asumiendo lo que se ha debilitado. Y con los agentes penitenciarios que criticaban a Nelson Rodríguez, ya se comportan con un guardia cualquiera en las cárceles que nosotros hemos criticado de por vida. Así hay otros también que pertenecen al sistema, que se han degradado, pero no hemos visto cambios. Ni siquiera hemos visto una sincerización de que se asuma, sí es cierto, mira, tenemos que correr hacia acá y hacia allá. Pero, ¿qué ha probablemente provocado que esos agentes llegaran a ese nivel? Nosotros recibimos unas cárceles del nuevo modelo en momentos en que había que desahogar a las viejas. Pero ahora tenemos unas cárceles del nuevo modelo, una CCR, sobrepobladas tan, tan, tan como las viejas. La sobrepoblación carcelaria es muy peligrosa porque genera no tener control de los ríos, no tener control de esa promesa de reinserción, de mejorar a nivel de tratamientos, de sistemas, de entrenamientos, de charlas, de disciplina, el comportamiento, la rebeldía con la que viene un río de la calle, con la que viene un criminal o alguien que cometió un delito, porque no todos los que están ahí son criminales. Alguien que cometió un delito llega ahí. ¿Cómo se trabaja la reinserción? En un programa de disciplina, una disciplina que tiene que integralmente trabajar tu mente y tu cuerpo, eso es, y usted está simultáneamente cumpliendo una condena. Eso es estar preso. Resumido, eso es estar preso. Pero si la cárcel se me llena, si el centro del nuevo modelo se me llena de una manera que ese agente penitenciario ya no puede lidiar con la disciplina, él también tiene que hacer un uso de la fuerza para de una manera razonable lidiar con el día a día. Y uno dice razonable porque entonces recuerden que esto es un escenario en donde las pandillas están abiertamente interactuando. Y sí, porque ahí hay pandillas interactuando. Unos buenos, otros malos, otros menos malos, pero a final de cuentas recuerden que es la mejor universidad del delito. En esa universidad todo el mundo está cruzando información. Y de alguna manera lo que se produce entonces va a impactar también el comportamiento de esos agentes penitenciarios. ¿Hacia dónde voy? No hemos tenido la capacidad de manejar la sobrepoblación y se paró el proceso de los centros de corrección y rehabilitación en un punto en el que el gobierno, por la razón que sea, no invirtió más y se conformó con lo que teníamos. Sí se conformó porque hemos encontrado dinero para muchas otras cosas. Ha pasado también respecto a la Procuraduría General de la República que los talones de Aquiles, de sus integrantes, de sus actores, no son controlados a su debido tiempo. Nosotros hemos visto, por ejemplo, como entre jueces en los últimos años hay muchos condenados por corrupción, muchos expulsados, muchos cancelados. Eso no se ve entre los fiscales y no es porque no hay. Es porque hay un proteccionismo dirigido. Entonces, ese proteccionismo dirigido ha también creado cobija, le ha dado alas, ha escudado a todos los actores, incluyendo esos agentes penitenciarios que ahora salen a la luz porque nos decimos la prensa. Ahí está. Quiero cambiar de tema. Dame las imágenes de lo que pasó ayer tarde en Bonao, porque 147 niños, niñas y adolescentes decidieron graduarse de policías. Me hace recordar los mejores tiempos en donde de niño había que soñar con ser policía para, de alguna manera, tú tener ese rol de héroe que todos los niños sueñan y que la sociedad aplaude, respalda y necesita. Cuando los vi me sentí muy compungida porque yo dije, no hemos perdido todo en esta sociedad, no hemos perdido todo, pero al mismo tiempo que digo, no hemos perdido todo, quiero hoy levantarme haciendo un llamado, si esto pudiese ser un titular de periódico, así, un llamado al policía inmoral, así lo titularía. Un llamado al policía inmoral. ¿Qué hice para este ejercicio? Buscar algunos titulares, y yo creo que si digo mucho, sobra. Por ejemplo, apresan policía por tres muertes en Santo Domingo Este, eso hace pocos días. Apresan varios oficiales de la Policía Nacional acusados de sustraer dos millones de pesos en allanamientos, eso fue el otro día. ¿Y para qué más si ustedes ya se saben la película? Pero, ¿cómo le respondemos a esos niños, a esas niñas y a esos adolescentes que siguen viendo todavía la necesidad del policía, el rol del policía como algo que ellos quisieran ser? El policía inmoral hoy debería levantarse doliéndole la cabeza y con diarrea, para que como que se le estremezca el cuerpo. Porque no es justo. Nosotros no podemos tener ahora mismo unos perfiles tan indeseados y tan asquerosos. El policía dominicano tiene que reivindicarse. ¿Y usted sabe quién lo tiene que reivindicar? Usted, que es policía. Así que estamos haciendo hoy un llamado al policía inmoral. Usted, usted no se puede seguir dando el lujo de cogerle dinero, el dinerito del punto de drogas. Busque la manera de trabajar dentro de su institución con los parámetros que la sociedad les va a aplaudir. Usted, policía inmoral, no puede amanecerse hoy. No puede amanecer hoy buscando cuál va a ser el punto para picotear. No puede amanecer hoy buscando a qué empresario va a tumbar. No puede amanecer hoy pensando a quién le va a poner un par de funditas de droga para apresarlo y que después entonces le busque lo suyo. El policía inmoral debería tragárselo la tierra porque necesitamos que estos muchachitos crezcan y que se conviertan en un producto sano para la sociedad. Pero en la medida en que tenemos que vomitar policías corruptos cada día, nos hacemos socialmente muy detestables. Y esos niños que quieren seguir confiando en que mañana pueden ser el policía que le dé la seguridad a sus hijos, así a los hijos suyos, a nosotros cuando caminamos por la calle, a usted también cuando va para el trabajo. Ellos sueñan eso. Y este país no solo lo sueña, lo necesita. Así que hoy yo quiero amanecer provocando la reflexión del policía inmoral. Esto yo no lo estoy diciendo para el policía bueno, no. Es para el policía inmoral. Y el bueno, si lo escucha, también podría acoger el consejo. Pero hoy el policía inmoral debería darle diarrea, literalmente. Debería vomitar, debería darle una cosa mala para que ni siquiera pueda salir a la calle porque esta sociedad desea vomitarlos. Y a usted, policía inmoral, le quiero decir que se puede convertir en un buen policía porque estos muchachitos quieren soñar en que ellos pueden ir detrás, caerle atrás a ustedes y hacerlo bien. Aunque quizás sería bueno, en acto de justicia, seguir subiendo en las inmoralidades. Porque ese policía de la base es la última expresión de un sistema de corrupción generalizado. Es verdad. Entonces, aquí tenemos un problema. Tenemos la policía que queremos pagar y tenemos la policía que hemos ido construyendo. Recordar el origen de la policía como surgió como un instrumento político represivo. Y de la represión a los revolucionarios ha terminado en la corrupción de una manera muy expandida. Pero quería un poco salir en defensa del policía. Del de abajo, del cabo, del cabo. Sí, porque es el último. Es el último nivel, ¿no? El último nivel. Y aquí tenemos un problema serio. Yo recuerdo, siempre hago la anécdota de una vez que yo me quejé amarga y duramente contra la jefatura de la policía por el comportamiento de los agentes. Y el jefe policial de entonces me invitó a almorzar. Y tuvimos ahí un almuerzo muy discutido. Pero de ahí yo saqué un dato que él me ofreció muy bien. Mira, Maquinini, tenemos un problema aquí. Cuando yo tengo capacidad económica para nombrar a mil agentes, hago el llamado, pero vienen 285. Entonces, el filtro no lo puedo utilizar. Ahora, si yo llamo, tengo mil plazas para agentes de la policía, mil, y vienen 25 mil, entonces yo me pongo ñoño. ¿Es bachillero o no es bachillero? ¿Su nivel sabe artes marciales o no sabe? O sea, tenemos aquí un problema. Hay una reforma a la policía, hay planes, aquí todo está diagnosticado, pensado, funglodizado, pero a la hora de la verdad se nos está acabando el mundo en términos institucionales, de arrabalización institucional, de inseguridad ciudadana. Uno de los tres temas fundamentales y no hay una reacción. Y en eso nuestro invitado, en breve, Servio Tulio Castaños Guzmán, puede hablarnos con mucha autoridad porque Finjus ha trabajado mucho el tema policial, pero quería salir en defensa del último nivel del sistema de corrupción que existe en la Policía Nacional. Sí, pero yo me voy al otro extremo. Váyase usted. Al policía ejemplar, al policía ético. Que son la mayoría. Ahí voy, son la mayoría. Lo que lleve se nota más que lo que huele. Ese es el gran problema, lo que lleve se nota más que lo que huele. Pero ese es un conglomerado de más de 30 mil almas, se dice de 35 mil. Y es un reflejo de la sociedad, de las cosas buenas y de las cosas malas de la sociedad. Yo tengo muchos amigos policías, de orgullo lo tengo, si no hago esta intervención me van a crucificar, porque me consta de primera mano el esfuerzo que se está haciendo, no solo para depurar a la institución, incluso los oficiales policiales que estuvieron por aquí el jueves pasado señalaron que se cuentan por mil, dos mil lo que son separados de la fila por indisciplina o por mal comportamiento. Además, después de la ley orgánica, del código de ética, de un manual de procedimientos, de los protocolos, yo creo que la policía ha estado avanzando. Y hay que reconocer, hay que ponerse en el pellejo, ya que Adis está hablando así en términos tan llanos, de un policía. Señores, esas son la gente que mientras usted duerme están en la calle. Y probablemente haya uno o dos macutiadores, pero hay ocho o diez que están sacrificados, que tienen hijos y se ha demostrado en su casa, que salen. Entonces, el llamado a la conciencia que hace Adis al policía malo, no sé, difícilmente te pueda hacer caso. El imoral no me va a hacer caso. No, no te va a hacer caso el imoral. Lo único que hay es redoblar el esfuerzo para identificar a esas lacras que están en la institución policial, que reitero y creo, si no me equivoco, está en una de sus mejores etapas de su vida. O sea, ayer yo felicitaba y saludaba el comportamiento ejemplar de la policía. Oh, se dijo, la marcha verde, pacífica. Mire, no hubo problema. La policía se portó bien. Claro, se portó bien, porque el ciudadano se portó bien. Si el ciudadano se revela, si el ciudadano comete desórdenes, no hay de otra que la policía, utilizando métodos civilizados, aclaro, imponga el orden público. Porque, ¿qué será de una sociedad del desorden? Entonces, vamos a repartirnos entre nosotros aquí los policías buenos, los policías malos, los policías de abajo, que reivindica Pablo, aquellos que tienen el salario mínimo, aquellos que viven con cheles, que no es verdad que pueden garantizar la educación, el vestido, la comida en la casa con un sueldo de miseria. Entonces, yo lo dejo de ese tamaño, pero creo, creo, que merece un reconocimiento nuestra Policía Nacional, pero, ojo, no coincido en lo más mínimo, no apaño en lo más mínimo el comportamiento de los policías malos. Vamos a llamarle así. Sí, y una buena, ya casi, llegó Servio Tulio, ¿verdad? Sí, el señor vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia ya está por ahí. Pero mira, una muy buena, se pusieron de acuerdo la partidocracia reinante en la regla de oro. A eso ha llegado la política dominicana, que uno tiene que celebrar que los cuatro partidos mayoritarios se pongan de acuerdo de no entrarse a tiros y matarse. Y lleguen a ese acuerdo de que en cada sala capitular el que tiene la mayoría, pues sencillamente gane, establezca los cargos. A mí me parece muy bien que eso se haga, pero lo bonito sería que se pudiera... Al día de hoy me encanta, yo creo que me lo... que pasado mañana lo volvemos con igual. A la democracia, ¿no? Pero la conformación de los bufetes directivos sería parte de un debate democrático, pero eso a nivel... el nivel de corrupción del sistema político dominicano no lo permite. Entonces un asunto para salvar almas y sobre todo vidas, pues se ideó esta regla maravillosa, la regla de oro. Nos ponemos de acuerdo y para no entrarnos a tiros y a pescozones, vamos entonces a que el que tenga... el que ganó, donde está el alcalde, ok, que él elija el bufete directivo. Sí, yo saludo, Pablo. Sí, ya veo una nota que hay aquí, la número 5, sobre una reunión que tuvieron PLD, PRM, PRD y PRSC. Los representantes para el ala municipal de esos partidos ratificaron esa regla de oro que consiste que en los cabildos o en los distritos municipales donde el alcalde, sea de un partido, se escoja al presidente de la sala de ese mismo partido. Ellos lo hacen y creo que es una expresión para que no se maten, pero no deja de ser antidemocrática. Ellos dicen que es para mantener la estabilidad y la gobernanza. No, y ante los antecedentes de sangre que hay. de sangre que hay. No, y ante los antecedentes Pero eso es que... Es antidemocrático y es un pacto que yo lo apoyo y creo debió ratificarse. Ante las evidencias. Ante las evidencias y ante el salvajismo de los políticos. Porque, ¿qué es lo que sucede? Si en la capital, en el Distrito Nacional, ganó David Collado, PRM, a él le corresponde escoger o a su gente al presidente de la sala capitular. Pero, ¿qué es lo que sucede? Hay una denuncia que hizo un dirigente del PRM que yo creo muy juiciosa que dice, están poniendo a que el alcalde escoja al que le va a administrar sus recursos. Entonces, eso se puede prestar a que haya compodenda, confabulación. Entonces, yo creo que para el año que viene, pero todavía no descarto que haya su licito ahora, para el año que viene debe dejarse que se mantenga la regla. Pero, el partido que tenga mayoría en la sala capitular debe escoger a un candidato de su partido o que se someta a votación. Eso es lo más parecido al drama del Ministerio Público. El Ministerio Público debe fiscalizar y aplicarle la ley a los funcionarios públicos, incluidos los del Poder Ejecutivo. Pero resulta que los nombre el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo dice el dinero que le va a dar y si se lo da. Entonces, ¿cómo tú vas a fiscalizar al tipo que te nombró? Bueno, hay que romper. Y que te dice, que le dice a presupuestos si te dan o no te dan los chelitos. Entonces, esas son de las perversiones, que esos son de los buenos temas, vamos a guardárselo Sergio Estudio Castaño. Hay que romper el año que viene con esa situación. Se mantenga donde se pueda la regla de oro, pero si un partido tiene mayoría en la sala capitular, tiene la mayor cantidad de ediles, no tiene por qué cederle, para que no se maten a palo, la presidencia al alcalde. Entonces, es una distorsión propia de nuestro atraso político que resuelve un problema. Recuérdense que en este problema de la conformación de las salas capitulares hay una historia de sangre de muchos muertos. Bonao. El drama de Bonao fue terrible. Y en la Blanca fue terrible. Entonces, lo que quiere evitarse es que nuestros políticos no se maten y no se armonizan de esa manera. Ay, qué democracia. Fíjense ustedes, quiero de una manera rápida hacer cita también de lo que ha ocurrido en Puerto Plata, porque los periódicos han hecho mucha referencia a cómo se desvió un puerto, un barco y crucero, porque justamente, alegan, no pudo llegar ahí por la humareda que había en el vertedero que está en la entrada de Puerto Plata. Salió rápidamente el director local, el viceministro de turismo, diciendo que no, que no era cierto. Y yo ahora quiero cuestionar algo que es una realidad en Puerto Plata. La humareda del vertedero en los últimos días ha sido tan densa que se mantiene como si fuese una neblina de día. A partir de eso, yo creo que no podemos juzgar el hecho de que se desviara o no un barco de crucero, sino que esa circunstancia ha provocado que muchos no quieran ahí anclar porque se genera una condición poco atractiva para el turista. Entonces, no se trata de discutir si ese barco se desvió o no. Son las condiciones que de manera permanente ahora mismo tiene Puerto Plata y que tiene que ser solucionado de una manera urgente. No sé qué pasa, pero el ritmo de Dominicana Limpia y quienes cuestionan debe ser más ágil, más rápido. A propósito, en Puerto Plata se ha estado trabajando rápidamente para ubicar un lugar para desplazar el vertedero. Se llegó a la conclusión de que no hay otro lugar mejor que ese. No han encontrado y con un muro de la vergüenza que los rodea ahí que no ha servido para mucho, ahora lo que se está hablando es de poder habilitar ese mismo lugar para que opere un vertedero en mejores condiciones que para los fines debería ser no un vertedero. Señores, lo de Puerto Plata es muy serio. Es serio también lo de los diferentes municipios que lidian ahora mismo con una basura que es muy agresiva y para la cual no hay capacidad de procesamiento, pero cuando eso tiene que ser la cara del turismo es todavía más urgente. Los puertoplateños en el día de hoy tienen el grito de que sigue la humareda y que las autoridades tratan de tapar el sol con un dedo y en vez de sincerizar su discurso y lamentar lo que está ocurriendo y agilizar salidas, están dando titulares proteccionistas y esa es la crítica ahí. Nosotros vamos a una pausa comercial y en breve hay un contenido buenísimo en la entrevista central sin desperdicios que compartimos con ustedes. Continuamos, continuamos. Esta es una de esas entrevistas realmente oportunas y que dan respuesta a la agenda a la agenda noticiosa que bueno que lo localizamos y aquí lo tenemos el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjo, Servio Tulio Castaños y Guzmán. Bienvenido, Servio Tulio. Gracias por la invitación. Bueno, vamos. ¿Y en qué momento, por cierto? No, no, no. Esto es adecuado oportuna entrevista. Vamos a tirarte a quemarropa de una vez a la vez de partido. Tú dices que toda la sociedad ya debe reagruparse alrededor de esa ley pero fueron muchos los resquemores anteriores fundamentalmente que la Junta tenga capacidad de dirigirlo, que se queda atrás la ley de la reforma electoral. ¿Cómo tú ves el panorama? El palo dado, vamos a decirle así. Bueno, yo diría que este es un, yo lo veo como una oportunidad ya porque a fin de cuentas tú tienes que ver esto como un proceso. haber durado 20 años debatiendo todo esto para finalmente lograr lo que se logró. Yo no estoy pesimista si tú supieras, yo estoy optimista porque la ley cuenta con una serie de principios que pudiesen contribuir a fortalecer el sistema de partido. Obviamente, aquí también la clase política tiene que entender que las reformas no se limitan al contenido de una norma. O sea, hay una serie de componentes que durante durante el proceso hay que ir desarrollando y madurando. O sea, la Junta Central Electoral que yo creo que es la que va más forzada en cuanto a lo que tiene que ver con la implementación de la legislación porque cuando tú la lees transversalmente los niveles de responsabilidad de esa institución, oye, yo no se lo deseo a nadie, yo sostengo la tesis de que Dios quiera que no se tengan que inmolar los miembros de la Junta Central Electoral. Ahora, yo creo que esto hay que verlo como una oportunidad, ojalá y la clase política ponga de su parte y vuelvo y te reitero, vamos a ver y vamos a apostar al éxito del sistema político. Posibilidad de éxito del recurso del posible recurso de inconstitucionalidad de esa ley. Yo tendría que ver cuáles son los argumentos honestamente hablando porque uno de los argumentos que inclusive nosotros planteamos y que fue desmontado en lo que finalmente se aprobó era que había que reservarle a los partidos políticos que fuesen ellos quienes decidieran la modalidad de cómo ellos iban a elegir sus candidatos. Bueno, pues eso se aprobó. Ahora se está hablando de que las cúpulas, el problema es que ahí es lo que se presenta y es verdad, yo hubiese querido que a lo interno de los partidos políticos esos procesos fueran más democráticos, pero también hay que entender que esos miembros de esas cúpulas muchas veces los nombran, esa es la realidad de muchos de los partidos, la base. O sea, hay que analizar todo esto. Pero la posibilidad es de éxito de un recurso basado en lo fundamental, en el siguiente razonamiento, es lo que más he escuchado de los que hablan de esto y es lo que tiene que ver con que hay que remitirse a los estatutos, no a las cúpulas dirigenciales como dice la ley que fue la negociación con el PRN. Sí, pero acuérdate. O sea, ¿tiene alguna posibilidad de preguntar, voy al consultor? Eso habría que evaluarlo. Porque la misma ley, por eso es que la ley hay que leerla, tú no puedes leer una ley por artículo. La ley obliga a los partidos a que a más tardar el mes de octubre tengan que modificar sus estatutos de conformidad con la constitución y lo que la ley establece. Entonces, ahí comienza ya tú a desmontar algunos elementos. Otro elemento que se está planteando es el que tiene que ver con el financiamiento. Por ejemplo, la suma que reciben los partidos políticos de la Junta Central Electoral. Es decir, ese 80-20, ese luego 12-8, evidentemente de que no deja de ser discriminatorio. O sea, la forma en como se diseñó el modelo. Pero eso habría que analizarlo con mucha profundidad. Habría que analizarlo. Pero la posibilidad de que prospere un recurso de inconstitucionalidad por esos temas. Porque son 3 o 4 puntitos. Yo no creo que honestamente nada te lo digo. Y te lo está diciendo una gente que ha venido siguiendo ese proceso y tú lo sabes desde hace muchos años. Obviamente no es la ley que yo quería. Esa no era la ley que yo quería. Pero fue la que se aprobó. Y sobre la base de lo que se aprobó, cuando tú analizas los ejes, hay ejes que, vuelvo y te reitero, pueden como punto de partida fortalecer al sistema, aunque hay otros que no. Por ejemplo, el tema de la cuota de la mujer. Ahí hay una trampa. Nosotros retrocedimos. Porque ahí lo que sí aprobó el Senado en principio era lo que desde el punto de vista se había producido a lo interno de los debates que se daban en todas las comisiones era lo que se había acordado. 50-50 en el área municipal y 40 para las mujeres, 10 para los jóvenes y 50 para los hombres. ¿Qué pasó? Cuando tú lees el texto, porque, verdad, hay que leer el idioma, te habla de que los hombres no van a poder tener, al igual que las mujeres, ni menos de un 40 ni más de un 60. Oye, y eso suena muy bonito. El tema es que la propuesta que se aprobó en el Senado establecía que cuando una mujer habiendo ganado una candidatura renunciaba iba a ser sustituida por otra mujer. Eso se quitó. ¿Lo vea? Eso se quitó. Entonces, yo no sé cómo las mujeres no se dieron cuenta de eso. Ya. Porque toditos votaron a favor de eso. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Que el asunto se extrapola al porcentaje ya no, cuando tú terminas de leer el texto, no de las candidaturas que en principio debe de presentar un partido, sino de la composición al final que debe de tener el Congreso Nacional. Es decir, si las mujeres sacan un 48 mujeres y un 52 hombres, van a haber mujeres que van a arrancar a renunciar y van a poder ser sustituidas por hombres siempre y cuando tú nos rompas con la cuota del 40% que ellos deben de tener como representación al Congreso. Y eso es un retroceso. Hay muchos aspectos como esos, porque uno sabe algo y es que la partidocracia está negada a ser regulada, pero hace cosas como eso. Nosotros tres vivimos de creepy. No, pero que hay un truqueo y tú sabes cómo te agradezco el trabajo que ha hecho la Finjus presentándote cada artículo si se cambió y lo que dice la Finjus, un trabajo muy bien hecho. Entonces, por eso te pido que me menciones, por ejemplo, está eso, un truqueo, eso se llama truqueo, ahora también está lo de las empresas internacionales, si están radicadas aquí, ¿pueden aportar a la campaña? Sí, pero oye lo que pasó, al final ya en la propuesta final hubieron cosas que se corrigieron, tú ves, o sea, en cuanto a lo que tiene que ver con el financiamiento privado. Por ejemplo. Por ejemplo, lo que había aprobado el Senado permitía que se siguieran dando situaciones de que empresas extranjeras, el caso de Brecht, vamos a hablar con claridad, pudiesen contribuir a los procesos electorales y políticos. Ya lo que finalmente se aprobó evidentemente es de que blinda un poco más todo lo que tiene que ver con el financiamiento. la empresa extranjera establecida en la República de América no puede. Ya no. Ya no. Oye, hay un dejo de resignación de parte tuya con la ley de partido. Oye, que tenemos 20 años en esto. Bueno, exactamente, pero quizás... El muchacho es feo, pero es bueno. Sí, pero tú hablabas de inmolación, de inmolación de la gente de la Junta Central Electoral. ¿Tú realmente crees que la Junta va a estar en capacidad? Hablamos de octubre... No, yo no lo tengo claro. No, no, hablamos de octubre, pero estamos en agosto y dice el presidente de la Junta que hay que definir el reglamento, hay que definir los recursos, hay que definir la tecnología, hay que definir la logística. ¿Qué es lo que a mí más me preocupa? Falta todo. Y te voy a decir por qué lo de la logística. Porque tú tampoco puedes... Digo, yo creo que aquí también tenemos que serenarnos y te voy a decir por qué. También acuérdate que lo que se aprueba es que aquellos partidos que quieran... Los que quieran primarias. Los que quieran, ya no son todos. Yo creo que ahí ya los niveles de presión se disminuyen. Y se puede dar caso que ninguno quiera primarias. Que el PLD... Que el PLD... Que no van a querer ninguno. El PLD podía decidir. Pudiese eventualmente el PLD, pero tú puedes estar seguro que los otros no. Eso es muy complicado. Además, eso de una u otra forma revela cuál es, faltando seis meses para las unas elecciones, inclusive, cuál es el nivel de militante que tiene un partido político a nivel nacional. Eso no te creas que es tan fácil. Sobre todo en un país en donde nosotros tenemos un partido, dos partidos muy grandes y hemos visto que los otros se han venido rezagando, incluyendo aquellos muy minoritarios en donde mucha gente ha cifrado sus esperanzas y ese tipo de cosas. La realidad es que aquí hay un bipartidismo. Por más que tú quieras... Hoy, yo no sé si eso cambie en el 2020 y no creo que haya tiempo para que eso cambie. El 96% de los que votaron en las elecciones pasadas votaron a uno de los dos bloques. Entonces, es un dato que es bueno... Mira un tema con el asunto de los porcentajes que se establecieron. Que yo entiendo por qué los partidos los más minoritarios se sienten rezagados y se sienten maltratados y en parte tienen razón. Los que sacan de un 1% a un 5%, que fueron tres partidos que sacaron eso, se le va a asignar el 12%. Es decir, que estos tres partidos van a recibir de la Junta Central Electoral el 4% de la totalidad cada uno. Pero, ¿qué pasa con los otros 21? que a los 21 se le va a asignar el 8%. Cuando tú dividas el 8% entre 21, a esa gente no le va a tocar nada. Entonces, hay un problema. ¿Usted entiende? Que yo creo que la ley fue injusta con los minoritarios. Honestamente, no te lo digo. No con todos, pero sí con los más chiquitos. Yo creo que se pudo haber buscado una fórmula y yo te hubiese dicho, mira, eso hubiese sido una forma razonable de por el número de votantes que votaron por esas organizaciones, en fin. Por ejemplo, ¿tú sabes qué tiene bueno la ley? ¿Cómo diseñó el tema del transfugismo? Es interesante. Muy interesante. A mí me hubiese gustado porque hubiese sido una forma de tú reflejar la madurez de nuestra clase política. En España, cuando se presentó el problema del transfugismo, los españoles hicieron un pacto entre los partidos. Dijeron, mira, el que se te vaya de tu partido, ninguno de nosotros te lo vamos a aceptar. Ya. Y se acabó. Y eso no hubo que ponerle una ley. Aquí, lamentablemente, la curul pertenece al partido. ¿Quedó establecido? Eh, no. Para que no discutamos. ¿En qué quedó eso? Si una gente renuncia al partido, tú te quedas con tu curul. Tú lo que dejas de ser es miembro de ese partido. Pero la curul te va a pertenecer. Claro, además eso es un derecho constitucional. Acuérdate que los partidos son las vías para tú, real y efectivamente, ocupar una posición electiva. Hubo un momento que se pretendió hacerlo así, recuerdo. Pero tuvimos de una vez que cae arriba eso. Además, el cupo del tribunal constitucional funciona mucho. Sí, funciona, si tú supieras. No, lo que pasa es que el tribunal no te crea. El tribunal ha funcionado. Hablando del tribunal constitucional, vamos a dejar la ley de partido que como tú lo dices, ya el palo está acá. ya eso se ha venido aclarando. Ahora duele, compañero. Tú sabes que me preocupa de lo de la ley de partido volviendo a la Junta de la Junta de la Junta Yo no hubiese querido, bueno, pero se puso. Porque aún cuando, y se dice que eso es inconstitucional, no es que sea inconstitucional o constitucional, es que como atribución de la Junta la Constitución no la establece. Pero eso no es limitativo. A mí no me hubiese gustado, pero eso está ahí, que la Junta estuviera organizando primarias y cosas, ese tipo de cosas. Porque tú, yo no sé si tú te diste cuenta los plazos que se establecieron para que la Junta primero. Y humanamente posible, técnicamente humanamente posible, porque hay una dirección. de la Junta que sí. Ah, ahora esos Castaño Guzmán son así, muy optimistas. No, lo que pasa es que él está obligado, en virtud de lo que establece la bendita ley en el último artículo, a ser el veedor, el guardián, digo, cuando digo ve la Junta, sí, la Junta, el guardián de que esa ley se aplique. Sí, pero eso dice la ley, yo hablo de realidades. Vamos a ver. Porque en febrero del 20 hay una, en mayo hay otra, tiene que supervisar varias primarias, podrían ser varias, en un país donde no hay cultura del perder, porque métele ahí la cuña de que en la partidocracia dominicana no hay cultura. Aquí siempre la parte de la... Pero yo pienso que el secreto va a estar en los reglamentos, porque a fin de cuentas, y yo creo que eso lo decía el presidente de la Junta ayer, hay cosas que la ley no definió. Por ejemplo, en el hipotético caso de que un partido quiera irse por esa vía, oye, nosotros tenemos que determinar cuántos candidatos o hasta cuántos candidatos tú me vas a presentar, porque no es verdad que tú me vas a presentar para una demarcación 30 candidatos, no por así, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que va a haber que limitar. Mira, tú hablabas del optimismo de los Gataño Guzmán, pero hay un punto... Nosotros creemos en este país. No, pero hay un punto que tú eres pesimista, es de una posible repostulación de Danilo. Yo te oí a ti pidiendo y que a Danilo que no se repostule. ¿Tú crees que eso te toca a ti? No, lo que pasa es que nosotros, desde que la fundación se creó, el discurso de cuando Milton Ray Guevara... Milton Ray Guevara fue el primer director ejecutivo de la FNJU. En el año 94, él fue uno de los hombres por el pacto de la democracia, desde la fundación. O sea, el rol que a mí me tocó jugar en la reforma constitucional pasada, lo jugó Milton en eso. Y que Milton, el profesor Ray Guevara. O sea, hay una relación de amistad muy grande. Y la FNJU, desde su génesis, tomó la decisión de que el discurso fuera no reelecido. No reeleccionista. Eduardo Jorge, que fue el sucesor de Milton, cuando Leonel Fernández en el año 2000, inclusive, a Mable Aristi, le dijo que se pusiera a decir que los pantalones, qué sé yo, se pronunció y dijo que no estaban de acuerdo con la... O sea, ese es un discurso que se ha venido construyendo desde la fundación. Han sido coherentes ustedes. Y hemos querido ser coherentes con eso. Pero analicemos las posibilidades... Aparte de que la reelección tiene su problema en la actual coyuntura. Si problemos entonces de realidades jurídicas, institucionales... Yo tengo derecho a expresar. Sí, por supuesto. Pero posibilidades. Porque hay señales, ¿eh? Hay señales de que en este país es difícil que un presidente hasta la hora cero diga si va o no va. Esa ha sido la cultura por la expresión de que o me dejan solo y una serie de cosas. Que yo no creo que eso sea verdad tampoco. Pero el temor está ahí. Nadie da solo un presidente. Pero la pregunta al jurio y consulto es esta. Posibilidades. La única posibilidad, Pablo, que tiene el presidente de la República que le dice es modificando la constitución. El transitorio. ¿Por qué? Porque se ha querido alegar que hay un artículo de la constitución que es inconstitucional. Y eso es desde el punto de vista de la lógica del derecho constitucional que es la parte política de la justicia. Por eso es que es tan controversial esto. Es imposible tú partir de la inconstitucionalidad de un artículo de la constitución para tú interponer un recurso Una constitución no puede ser inconstitucional que es lo que Nacef Perdomo cita mucho hace mucho tiempo. Bueno, pero es que yo tengo que creerle a Nacef como le creo a todos los constitucionalistas. Digo, a los que estudiaron eso. Porque déjame decirte Hablaba yo con... Pero tiene mucha lógica. Pero claro que tiene lógica. Que la constitución es inconstitucional. Pero eso son cosas, ¿tú entiendes? Está difícil. Hablaba yo con Eduardo Jorge que vamos a hacer un seminario grandísimo sobre derechos públicos en noviembre. Eduardo siempre con su creatividad vive metiendo a uno en este tipo de eventos académicos. Y él decía Oye, pero ahora todo el mundo es constitucionalista. Todo el mundo es constitucionalista. Yo lo que te digo es que quien estudiara un ISO... ¿Qué me habrá querido decir? No, pero yo no lo digo por ti. Yo te estoy hablando con nosotros los abogados. Pero el derecho constitucional es un derecho muy complicado porque como yo te decía es un derecho que se fundamenta sobre la base del componente ideológico. Ahí es donde tú defines, dirime el derecho de los homosexuales el aborto todas esas cosas es complicado esto. Entonces el fin no quiere que se modifique la constitución. No, nosotros no queremos que se modifique pero no queremos porque ese ha sido aparte que ha sido el discurso institucional ojalá y además yo creo que hay que la alternabilidad ahora ese es un derecho que eventualmente tendrá que decidir reciente. Y ahí ya entramos al plano Persona a quien debo a quien debo de decir aquí respeto mucho Mucho Estamos hablando del presidente Danilo Medina para que estemos bien claro Por supuesto pero bueno esto va a depender de lo que yo llamo el checklist o sea a la hora de la verdad él tomará una decisión si tiene si los números le dan si como que dice la embajada que dice el CONEC que dicen las encuestas ya veré Yo si he sostenido de que eso va a tener un impacto en su partido y va a tener un impacto en todo lo que tiene que ver con el aspecto institucional porque lo va a tener Ahorita en los comentarios entramos en el tema de la policía nacional y aquí pocas instituciones como Fincos han trabajado y se ha preocupado por elaborar documentos argumentarios y el tema de la reforma policial el momentum de la policía nacional que nos puedes decir como la ves a partir del momento y los últimos 10 años avances retrocesos esa policía que ustedes ven que tenemos los dominicanos es la misma policía que tienen todos los países del mundo tú te vas inclusive hasta estados de los Estados Unidos el problema siempre es el mismo policías implicados en casos de crimen organizado el tema de la corrupción a lo interno de la institución ahora ¿qué ha pasado con nuestra policía? lo que pasa es que nosotros tuvimos la policía que la clase política quiso tener durante muchos años o sea y yo siempre he dicho que 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 desde el punto de vista de la palabra se parecen policías políticos o sea se parecen mucho sobre todo porque son instituciones que controlan el poder de una u otra forma los políticos no controlan aunque no nos demos cuenta no controlan lo mismo los policías y el reflejo de la policía que ustedes ven es el que hay en la sociedad los niveles de composición que se han venido dando en algunas de las áreas de la policía es el que tuve en las cárceles que tuve hablado mucho de eso o sea como es posible que desde recintos penitenciarios operen estructuras de sicarios o te voy a dar un dato el 70% de las colonizaciones de tarjetas de crédito se dan desde los recintos penitenciarios y eso es con la complicidad de las autoridades porque no hay de otra forma y eso se ha estudiado de todas las formas y en los países en donde situaciones como esas se han dado es porque las autoridades han estado operando con esas estructuras entonces la policía yo creo que lo que hay que seguirle apoyando hay un problema ahora y es que los reglamentos están en la consultoría jurídica y hay muchos aspectos de la ley de la policía que no se han podido poder implementar por falta de reglamento nosotros esperamos que ojalá y que el presidente lo promulgue en esos reglamentos nosotros como fundación hemos trabajado pero vuelvo y reitero yo creo que a la policía lo que hay que seguirle apoyando y seguir separando de la institución quienes no sirvan que en muchos casos eso se debe a quienes son los que están aspirando a ser miembros de esa institución por todos esos hechos en cárceles del nuevo sistema penitenciario está reciente la romana está San Pedro yo decía que quizás llegó el momento de que se haga una revisión de si realmente ha funcionado el nuevo sistema o si se puso viejo muy rápidamente no pero mira que lo que pasa lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema penitenciario bipolar nosotros tenemos un nuevo sistema penitenciario que no sobrepasan el 40% de los internos y el 60% están todavía en el viejo modelo que quienes custodian esas cárceles no esos recintos son militares y policías entonces los niveles de control que hay en esas cárceles evidentemente que no es el mismo que hay en otros recintos penitenciarios y ahí es que tú ves que se dan la mayoría de los problemas y ahí cooperan las estructuras mafiosas yo lo que creo es que al Estado le ha faltado invertir los recursos que se requirieron desde el principio para nosotros solamente tener un modelo único y al no hacerlo estamos llegando al peor de los escenarios que es a la contaminación de ese 40 que era el bueno de la película pero ya las cosas están cambiando quizás la expresión mejor de lo que era el nuevo modelo es el dato siguiente todo narcotraficante condenado quiere quedarse en el viejo o alguien con mucho dinero quiere estar en el viejo por algo será no porque tiene el control de la cárcel terminamos aquí en serio no pero es que ya le hemos dado el repaso institucional y a la justicia nunca mejor volveremos a encontrar no se puede ir tan lejos la finjus es necesaria en este momento donde uno necesita calidades para analizar los hechos ay señor muchas gracias servio tulio castaño guzmán nos ha acompañado vamos a la pausa bueno a nuestra segunda entrevista del día nos honra la presencia de víctor orlando bisono asa cariñosamente hito diputado de la república aspirante a la presidencia de la república dirigente del partido reformista social cristiano y mil firmas más buenos días la última amigo suyo si también también muchísimas gracias adi y nelson por invitarnos al programa y lo primero es desearle el éxito que seguro tendrán en esta nueva aventura ¿verdad? bueno oye hay una cosa yo te he perdido el 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 ángulo del político dirigente del partido reformista yo te veo a ti andando por la provincia dando charlas hablando de delincuencia de alimento estuviste en estos días en Peravia hablando de los problemas de allí en Manzanillo hablando de los problemas de Manzanillo en Puerto Plata hablando de los problemas de Manzanillo ¿qué es lo que tú estás vendiendo ahora? esa pregunta está buena buenísima fíjate nelson de nuevo gracias por la oportunidad la política como ciencia pudiéramos verla a nivel global pudiéramos verla a nivel local pero la verdad que la gente está harta de los partidos tradicionales y está harta de los mismos políticos del siglo XX el XX es el pasado el XXI es el futuro la gente no se levanta pensando qué está pasando en el partido reformista o qué está pasando en el PLD o en el PRD o en el PRM que todos tienen problemas con diversos protagonistas pero problemas internos que no son más que la réplica de otras etapas de la vida republicana de la República Dominicana y que se están cerrando se están cerrando etapas que van a llamar a un cambio República Dominicana tiene una población de 63% menor de 35 años población y tiene un padrón electoral de 60% menor de 40 años esa gente lo que necesita es que le hablen de sus problemas cómo se van a resolver cómo ellos van a tener oportunidad de empleo cómo van a tener oportunidad de seguridad cómo después que se sacrifican este fin de semana estuve yo en Baní y ahí en la UFAN que está en la entrada a la universidad bueno pues fuimos a hablar con ellos ciertamente fuimos a hablar de seguridad y la ley de armas pero es un conversatorio luego abierto las tres causales la ley de partidos políticos la situación general hasta preguntas personales y esas son gente que vienen de Independencia de San Juan de Barahona de Elia Piña de San Cristóbal tratando de una vez a la semana ir ahí a graduarse de algo y después salen a ver si consiguen empleo que es muy difícil entonces nosotros estamos en contacto con esa gente para conectar con ellos para decirles que los candidatos y las personas que tienen el compromiso y la decisión de trabajar por un mejor país no pueden estar secuestradas por las cúpulas de los partidos o teñidas de un color que no sea la de la bandera nacional ahora entonces surge una situación vemos a un precandidato presidencial que dice yo vengo con una fórmula nueva no la tradicional pero su partido está dirimiendo los problemas de una manera tradicional como siempre una división es decir cuando digo como siempre me refiero como los tradicionalmente lo han dirimido los partidos ¿quién es el entre que concilia? bueno evidentemente eso es así pasa en los otros partidos también yo no me alegro de eso reconozco que el sistema de partido colapsó en República Dominicana pero que hay que fortalecerlo sea relanzándolo o sea haciendo cualquier otro tipo de estructura esa es la verdad como ha pasado anteriormente porque si no estuviéramos aquí hablando de bolos y rebuses entonces el tema es quién conecta con la población quién tiene un liderazgo y a quién los partidos entienden que deben de postular de postular para tener la simpatía porque si hacemos un ejercicio rápido y de la historia reciente si fuera por el que está en el gobierno que tuviera el presupuesto público y quisiera lo que le venga en gana por arriba de las leyes entonces nunca cayera ese gobierno Balaguer en el 78 tenía todos los poderes y algo más porque hasta las militares hacían campaña y perdió después el PRD tenía el gobierno puso impuestos y volvió este viejito ciego ¿verdad? como ellos le llamaban denotándolo pero después el PRD le quitó dos años y cambió la constitución y se sentían fuertes dos años le quitamos ahora vamos nosotros porque resolvimos esto y Leónel Fernández vino después Hipólito Mejía quiso cambiar la constitución 29 senadores 10 diputados se agenció del PLD perdió 57% le sacó Leónel el mismo Leónel entendió que no podía ir a un tercer mandato entonces la realidad es lo que se impone y faltan dos años para echar los votos nos queda un año y medio de trabajo el que conecte con una población que anda buscando quién le va a resolver sus problemas cómo aquí se genera un cambio a mejor cómo aquí realmente se pueden quedar en la República Dominicana los jóvenes a vivir y a desarrollarse y a tener su empleo cómo somos más productivos cómo generamos más riqueza para tomar menos préstamos cómo cuidamos nuestra inmigración que nos están abarrotando de fuera y gastando nuestros recursos en extranjeros que no tienen compromiso con la República Dominicana cómo nosotros cuidamos nuestro medio ambiente que con estos cambios climáticos ahora cuando uno viaja en el país entero la sequía está acabando con la producción cómo uno hace un estado funcional no solamente atacando para cobrarle impuestos a lo que a lo que están visibles sino ampliando la base bajando los impuestos siendo más fácil para que paguen y entonces se sube la recaudación hay tantas cosas que hacer y es entre todo no podemos caer en la trampa de distraernos en las luchas internas de los partidos porque si no yo no estuviera trabajando hay que reconocerle que es un político moderno él no improvisa se mueve con encuestas tiene su propia encuestadora es de los políticos más activos en las redes sociales las nuevas tecnologías te invito a seguirlo él tiene ahí automáticamente tiene unas cosas raras hasta producciones entró dando numeritos eso me gustó porque es de una manera gráfica ayudar a entender lo real porque esto no puede partir de la especulación como tú eres un político que tiene los pies sobre la tierra tú has dicho que colapsó el sistema de partidos ha hablado muy mal de los partidos tradicionales tú dices que faltan dos años para las elecciones entonces no sé si tú estás viendo un político independiente o sea como tú estás viendo el panorama pues yo escribí en este día que a pesar de todo el candidato a la presidencia de la república va a salir de esos partidos porque el pueblo no ha aprendido a mirar para otro lado pero no sé si tú estás mirando algo que yo no veo el pueblo ha aprendido y sabe te voy a poner tres ejemplos cada uno de ellos en un nivel de lo de lo que se escoge electoralmente por ejemplo las elecciones pasadas recuerdo a un político diciendo que el dominicano es muy rápido de izquierda a derecha y de arriba para abajo lo primero que encuentra ahí se queda entonces pensaban que poniendo la cara de un candidato por la polarización no por simpatía que estaba compitiendo ahí iban a poner los votos o sea el partido reformista llevaba al candidato del PRM y ahí iban a poner los votos porque la casilla del PRM estaba en el 15 17 y era un partido nuevo menos de un año un candidato que no conecta se iban a quedar ahí color rojo potente la tercera casilla 4% a nivel presidencial en la del PRM fueron y marcaron 25% entonces no es así que los partidos tradicionales arrastran y son los únicos que tienen la potestad de llevar una candidatura obligatoria nivel presidencial nivel congresional Pedro Alegría o COA ¿por qué partido ganó? por el BIS ¿creen ustedes que el BIS tiene una estructura que conocen en Sabana Larga en todos los campos de OCOA? no votaron por Pedro Alegría le ganaron al candidato del PLD que repetía que era Carlito Castillo le ganaron al del PRM al del PRD que estaba en la casilla número 1 que era también Carlito Castillo y se fueron a buscar la casilla del BIS ahora vamos de donde somos nosotros tres no más que otro Santiago Puñal ahí había un candidato a síndico ah no me inscriben en mi partido en el nivel municipal se puede hacer una un movimiento municipal y registró su movimiento casilla 27 y le ganó a las 26 casillas y votaron por él el dominicano sabe votar el dominicano se cansa es sabio lo que es conservador y hay que darle alternativa tú no puedes esperar que el dominicano cambie con alguien de sabrío o con alguien que no se postule o con alguien que sea más de lo mismo y entonces tenga que escoger entre el menos malo pero nosotros sí estamos confiando en la inteligencia y en el trabajo que tenemos que hacer entre todo para que los dominicanos vivan mejor qué respuesta ahora la puso más complicada nos dejó pensando y quiero preguntar es imposible no hablar de lo que pasa al interno del partido reformista hemos visto que los últimos meses han estado tratando de dirimir en los tribunales los conflictos las diferencias pero algo es seguro en política funciona ponerse de acuerdo porque si un tribunal dice hay que amarse no se van a amar porque lo dijo un tribunal solo nos podemos amar si se ponen de acuerdo ¿cómo andan esas líderes? te dije que yo a mucho orgullo soy sibaeño pero digo soy también mocano de hincha porque ahí viví una época y ahí también un día me dice un señor un ejemplo un poquito pesado pero son ciertos son cosas de la vida dice vamos mucho entierro y nunca hemos visto a alguien que pida que abran la caja para meterse adentro y enterrarse si los partidos concluyen tenemos que tener la fortaleza la decisión de seguir adelante la vida sigue el país sigue las etapas concluyen los partidos están viviendo todavía del ahorro de la figura que lo fundaron Balaguer, Juan Boy, Peña y no se parecen ninguno a ellos entonces hay que retomar una propuesta y eso tiene que ser con el accionar no puede ser con una palabra que yo me aprenda un discurso me monte en un balcón lo diga venga aquí lo repita no, no ahora el ciudadano en cuestión de 5 segundos te coge un teléfono inteligente que el 73% de la población está conectada y te averigua y tu bisono y ahí te sale lo que yo hago y pueden buscar 35 años de labores de trabajo como servidor público privado porque el político tiene que estar abierto privado, familiar, social amistades y saber si somos coherentes entonces eso no puede estar atado a una trifulca interna de personas que no quieren llegar al poder que lo que quieren es estar en el poder son dos cosas diferentes para llegar al poder hay que hacer oposición y la oposición tiene que ser coherente y además tiene que ser una oposición decente yo no hago nada con estar insultando al otro las cosas para cumplirlas usted solamente tiene que tener la decisión y hacerla usted no tiene que estar usando palabras obscenas insultando maltratando y al final de cuentas lo que usted quiere que le den un empleo que lo llamen o le den un negocio que lo busquen o que le den una prebenda o usted tener una nómina de familia y amigo no, yo no estoy en eso pero de todas formas son propuestas entonces el tema del partido el tema del partido lo están desarrollando en este momento ellos yo le invertí un año lo lideramos y ya acordamos con lo que nosotros queremos que puede ser una renovación encabezada por José Jacín y los otros bueno que tenga un feliz término para seguir adelante con un partido que tiene raíces que se ha despegado mucho de esas raíces raíces con lo que se fundó de austeridad en el manejo de los recursos públicos cuidado del medio ambiente inversión equitativa por ejemplo Santiago vamos a hablar de Santiago de nuevo en Santiago en los años 80, 90, 2000 se le invirtió el 33% de lo que se le invertía a la capital de la república ¿sabe cuándo se le ha invertido en los últimos 10 años? el 3% Santiago tiene mucho y Santiago produce el 17% del PIB eso no es posible eso tiene que cambiar y tiene que cambiar en el país entero ¿y por qué yo le digo eso? porque nosotros tenemos una inmigración hacia la provincia de Santo Domingo y una sola pequeña migración hacia el este en Higüey eso se refleja en el último censo donde hay 12 diputados que lo van a perder Puerto Plata Santiago Moca La Vega San Pedro San Juan de la Maguana y van a venir para la provincia de Santo Domingo y uno para Higüey están abandonando el interior del país y eso no se puede entonces de eso que tenemos que hablar aquello que como yo creemos en la producción en el encadenamiento de la producción en la igualdad de oportunidades para todos en el respetar el espacio de la mujer de los jóvenes en que aquí en República Dominicana se puede vivir el sueño dominicano yo iba a volver a la pregunta de Adi al pleito que hay en el tribunal superior electoral tú has estado un poquito desvinculado pero como tú has dicho tú perteneces a uno de los sectores en pugna entonces tu futuro no sé si tú lo ves ligado al partido reformista porque resulta y viene a ser que el otro sector en cabeza aquí que está pegado como la hiedra a la pared ni con fuego lo despegan de ahí entonces se van a consumir ustedes en ese dime y direte en esos recursos legales o piensan ustedes tratar de buscar otras vías por eso te quise decir el ejemplo digo en función de que se pierda el pleito te lo puse en el ejemplo del entierro si eso fracasa yo no tengo que enterrarme con eso lamentablemente porque si los partidos están secuestrados por cúpulas que es lo que ha estado pasando por ejemplo el debate de la ley de partido ¿cuál fue? autorregularse las cúpulas ese es el debate ¿quién gana el padrón? las cúpulas ¿y cuál es la lista? yo hago la lista para invitar a la fiesta a mi casa pero así no entonces si eso va a seguir así apoyado por un sistema no solamente por una coyuntura interna de un partido sino porque el sistema entero es cómplice pues sencillamente nosotros tenemos que seguir caminando con nuestra propuesta política que es una propuesta que nosotros hemos decidido llevar porque creemos que tenemos que ofertar tenemos una familia saludable económicamente estable ¿por qué no querer eso para todos los dominicanos? sería un gran pecado abordar el tema de la ley de partidos teniendo un precandidato un hombre de las calidades de Itovis o no frente ahora se ha discutido solo lo que tiene que ver con los partidos pero respecto al contenido en sí de cómo esto va a impactar a las elecciones a la democracia a la existencia de los partidos ¿cómo lo ves? lo primero es que hay que ver también la parte positiva antes no teníamos nada yo no diría que hay que conformarse eso no lo que hay es que comenzar y ver cómo se puede mejorar cada vez más cada vez más pero hay aspectos por ejemplo donde nosotros propusimos una modificación para que en el artículo 80 tuviera un párrafo ¿qué pasa? que en el artículo 46 se especifica los tipos de de modalidades de elección pero no habla de que los listados los padrones los registros si se falsifican vulneran alteran copian ¿qué pasa? no pasa nada y vivimos jugando de espalda a la sabiduría del pueblo como que son unos pendejos si usted falsifica un ticket de combustible a usted la mete en presa de 3 a 5 años por falsificación de documento privado y si usted falsifica un arte de nacimiento una cédula un permiso de un ministerio o un documento público usted va a presa de 3 a 10 años pero como es entre políticos ahí nadie va a preso porque eso es es una cataparte entonces creen que van a seguir jugando con armar cada uno sus padrones sus listados sus nóminas de convenciones para asegurarse que el que vaya a competir ahí va a competir con los invitados a la fiesta del que hace el padrón entonces la ley será mejorable siempre y por eso casualmente era que nosotros postulábamos y defendíamos desde el principio no desde ahora desde el 98 porque como decía Nelson nuestra página web está en nuestros libros y nuestros artículos y está nuestra trayectoria desde el 98 hablábamos de la política transparente de la política participativa de la política donde a ese pueblo que nosotros le quitamos el dinero o le quitan el dinero para que la junta se lo dé 21 millones de pesos a la cúpula de los partidos que no se sabe lo que se hace tiene que poder de participación esto una última cosa tu color es el rojo nunca el verde que tú opinas de la corrupción y de todo este movimiento tuvimos a Eduardo Frey en estos días y él dijo que los principales problemas de la región y de los partidos son el populismo y la corrupción ¿cómo tú imbricas esto de lucha contra la corrupción que se embarra a todos los políticos y a todos los partidos? Sí, fíjate totalmente de acuerdo con el presidente Frey y casualmente Chile es un ejemplo a seguir tanto en transparencia como en consecuencias lo que está pasando en la República Dominicana es que hay una impunidad que molesta y molesta incluso ya en el ámbito del respeto a la autoridad estamos viendo como los ciudadanos no quieren respetar ni siquiera a los policías porque cuando ven el ejemplo de arriba cuando ven la imposición y el abuso principalmente de lo que tienen que dar el ejemplo en lo político lo peor es encasillarnos en una persona o en querer generalizar yo creo que la la justicia tiene que funcionar por ejemplo nosotros tenemos a través de la Cámara de Cuentas más de 200 auditorías pero ninguna llegan a la investigación y al debido proceso que tenemos que tener entonces eso molesta y cuando lo que hay porque el rumor público lo saca o suceden cosas como el suicidio de Oizoe o los tres periodistas que matan por la tierra del CEA o el tema de los tucanos o el tema de la Zulán y no tienen resultado ninguno o arman expediente para que se caigan entonces la gente se pone todavía más incómoda yo creo tú hablabas del verde creo que te refieres a la marcha verde desde un principio por ejemplo nosotros no hemos participado porque creemos que lo bonito de eso sería y lo bueno de eso y como a nosotros la oposición y a todos los políticos porque hasta el mismo gobierno eso es un contrapeso le serviría es si fuera un movimiento cívico cívico donde los políticos no quieran sacar ventaja ni coyuntura yo digo que la apoyo pero yo no la contamino entonces lo importante es que la impunidad se acabe en República Dominicana que no tenga nombre que no tenga apellido que no tenga colores partidarios y que haya una transparencia y rendición de cuentas principalmente en los políticos que administran recursos a recursos que es del pueblo dominicano bueno tenemos que agradecer tu presencia en Enfoque Matinal estas puertas están abiertas para cuando desee expresarte y te reiteramos las gracias por haber accedido a esta invitación las gracias son de mi parte para ustedes y más tú me has esperado hoy con una santiaguera muy elegante ¿verdad? Y tú hoy se ha ya enfriado con el Cibao confirmando que él es un santiaguero que le ha dado poco calor a Santiago pero que él está en eso no, no sí sígueme en las redes arroba y verás que yo soy cibaeño de raíz de corazón de santiaguero de corazón además bueno ya los santiagueros tenemos otro aspirante a la presidencia de la república continuamos con Enfoque Matinal El diagnóstico de diabetes es uno de los más temidos ahora se dice que ya inclusive más que el cáncer porque es tener que asumir una nueva vida así que en la mañana de hoy vamos a hablar con los diabéticos para los diabéticos a propósito de la compañía de la doctora Elizabeth Cuevas buenos días muy buenos días gracias por la invitación para nosotros es un inmenso honor ser invitados a este espacio decíamos antes de salir al aire que vamos a hablar a los diabéticos sí porque aunque en el instituto nos hemos enfocado mucho en las personas que no tienen diabetes sin cómo prevenirla también tenemos una población que es especial que es nuestra y que amamos y que queremos prevenir complicaciones parece entonces indicar esa expresión que el diabético dominicano tiene problemas para asumir el nuevo estilo de vida que se supone debe tener lamentablemente si a la gente se le hace muy difícil adquirir las nuevas costumbres por ejemplo nosotros tenemos pacientes que desde que se le dice mire usted tiene que comerse un poquito de arroz el dominicano ama el arroz y se le hace tan difícil adquirir las nuevas costumbres entonces hoy queremos pedirle a la gente que mantenga un buen control y eso es fácil eso es simplemente dieta ejercicio y utilizar sus medicamentos cuando le corresponde yo creo que esto entonces es válido para recordar algo que muchos pacientes enfermos deberían saber hay gente que le diagnostican un cáncer y que un debido tratamiento le alarga la vida por 10, 15 o 20 años pero hay otra versión de los hechos el que dice yo me voy a morir como quiera y decide llevar una vida loca o sea el diagnóstico de diabetes no significa que te vas a morir mañana puedes extender tu vida todo lo que la oportunidad de Dios te permita si hay tratamiento y cuál es el principal escollo exacto entonces el punto está en que si me diagnostican diabetes y yo tengo un buen control desde el principio puedo retrasar las complicaciones entiéndase quedarme ciego llegar a diálisis o que me corten una pierna o hasta hacer un infarto el diabético tiene 16 veces más oportunidades de hacer un infarto que cualquiera por cada punto por ciento que sube su hemoglobina glucosilada que es el parámetro que nosotros usamos para ver su control metabólico tiene 16 veces más oportunidades hacer un infarto entonces lo correcto sería utilizar el tratamiento que me indiquen no el que abuse el vecino le hago la salvedad porque hay gente que dice pero a mi vecino le indicaron pastillas a mi insulina a usted le corresponde su tratamiento no el que le indicaron al vecino doctora en el instituto ¿cuál es el índice de los niños diagnosticados con diabetes? eso da deseo de gritar hay muchos niños diagnosticados con diabetes tanto tipo 1 como tipo 2 y un punto importante es también decirle a los padres de niños con diabetes que este 25 el 25 de este mes tendremos una convivencia familiar para niños y adolescentes con diabetes ¿por qué? porque a nosotros nos interesa un núcleo familiar que sea saludable seguro no hay una dieta específica para el niño sino que todo el mundo en la casa debe comer como come el niño una cuestión frecuente en los hospitales pero ¿y por qué que él se come el conflé con azúcar sin la nevera y conflé sin azúcar todo el mundo en la casa debería tener el mismo tipo de conflé es martirizarlo entonces esa es la idea que aprendamos a comer juntos que aprendamos a hacer ejercicio juntos pero que el niño no se sienta excluido ¿podríamos hablar acerca de cuál es el principal detonante de que haya tanto diagnóstico de diabetes en el país? ay pero claro los malos hábitos lamentablemente nosotros vamos en una cultura que por el estrés por la rapidez ya no somos como antes la mitad de nosotras ya no sabe cocinar y las que sabemos cocinar ¿qué nos gustan? los platos pre-hechos lo que yo puedo poner en el microwave lo que yo puedo hacer rápido porque es más fácil es menos tedioso y sobre todas las cosas nuestro estilo de vida actual no nos lo permite más el hecho y es algo que a nosotros nos preocupa la lactancia materna ya no se da mientras mejor lactancia tiene un bebé menos riesgo de desarrollar diabetes en el futuro entonces es cuestión de cambiar nuestros hábitos cambiar el estilo de vida y no solo del paciente con diabetes sino de aquellos que no tienen y aquellas personas que dentro de su ámbito normal y natural pueden escoger las opciones más saludables hablando de las personas que tienen un diagnóstico ya maduro vamos a decir un diabético que necesita soporte de medicinas si nosotros le reclamamos que se apegue a su tratamiento también tenemos que evaluar cómo está funcionando el sistema público de soporte a esos medicamentos en la práctica ¿cómo anda el asunto? me gusta esa salvedad por ejemplo nuestro país tiene la ventaja de que los medicamentos para diabetes muchos medicamentos de diabetes son de bajo posto el hospital tiene un programa de subsidio de las insulinas y es el único centro que tiene insulinas de buena calidad ¿qué hospital doctora? porque no está mirando el país entero el Instituto Nacional de Diabetes Endocrinología y Nutrición tiene el hospital de los ríos como la gente lo conoce el hospital de la diabetes tiene un programa de subsidio de insulinas y tiene muchos medicamentos de diabetes a mejor costo entonces no hay una excusa ¿y los demás hospitales? sí tienen pero tienen en menor medida en las boticas del gobierno aparecen algunos medicamentos de diabetes entonces es cuestión de apegarse yo entiendo que nosotros tenemos un público que es económicamente no sostenible o sea es un público que no tiene todo el dinero para comprar moléculas caras medicamentos caros pero un paciente que se apegue a comer sano a hacer ejercicio y que use por lo menos insulina va a retrasar una retinopatía una nefropatía o una neuropatía doctora ¿y cuál sería para cerrar su consejo al diagnosticado con diabetes? sencillo fácil tienes una condición apégate a tu estilo de vida haz ejercicio come sano y entiende no es una enfermedad es una condición muchísimas gracias que mujer más asertiva comunicando señores continúen con nosotros en la programación de enfoque matinal continuamos continuamos minutos finales de enfoque matinal en este día la verdad que este es un país no solo aplazado sino repetitivo entonces pasan los tiempos y hay como una especie de permanente déjà vu que tú vuelves a vivir lo de años anteriores ¿cuántas veces ustedes han leído algo parecido a lo siguiente desde aquella reelección del doctor Balaguer del 70 el partido demócrata dominicano pidió al congreso nacional abocarse a una modificación de la constitución para viabilizar una segunda reelección del presidente Medina ¿por qué? por su obra de gobierno que ha impactado a los sectores a los sectores más necesitados del país eso lo escuché yo con el doctor Balaguer en el 70 en el 74 en el 78 llegó Leonel y ya recordaba Ito que Amable lo mandó a ponerse los pantalones para que modificara la constitución y se religiera luego con Leonel y ahora ¿cuánto? qué poco qué poco cambia el país estamos volviendo a vivir a revivir esto unos partidos que por cierto yo no sabía que existía partido demócrata dominicano se llama entonces el argumento central es que lo ha hecho muy bien el presidente a mí lo que me preocupa es si lo siguiese haciendo bien y la institucionalidad del país pero quería una cosa casi anecdótica insistir en ese déjà vu de este país siempre aplazado y repetitivo diga usted no anecdótico no eso expresa una realidad muy propia de nuestra política muy propia nuestra ¿cómo que se llama el partido? el PDD Partido Demócrata Dominicano bueno ni idea del que es el Partido Demócrata pero menos más yo creía que era mi inmoral siempre aparecen partiditos así o personajes así incluso hace unos 5 o 6 meses apareció un abogado cualquiera que sometió un recurso de inconstitucionalidad contra el vigésimo transitorio el problema este y este señor de dónde apareció después se dijo que era reformista un abogado lo puede hacer pero yo lo digo en función de cómo aparece cualquier cualquier persona recuerden Alajara Bulgo en el 74 ese fue el que Balaguer hizo un fraude ese fue el que Balaguer hizo un fraude en el 74 o iba de robo le ganó mucho a poco Balaguer Alajara Bulgo o sea apareció un partidito para darle legitimidad a la relación de Balaguer entonces siempre eso es importante incluso ahora apareció un partido que le dio cabida a un Trujillo es decir que esos partiditos a veces siguen de ancla yo no diría que es un problema de sabiduría yo creo que hay mucha gente que es sabichosa ahora es un problema también de prácticamente todos los partidos porque los partidos chiquitos los que andan ahí como satélites gravitando alrededor de lo grande siempre o conservan la personería jurídica o guisan entonces son muchos partidos políticos chiquititicos que nunca crecen pero que tampoco desaparecen yo creo incluso que la ley electoral va a ayudar a ayudar un poco entonces yo no me río ni lo considero anecdótico bueno no me voy a acordar el nombre de ese partido que tú mencionas porque realmente no lo tengo en mi imaginario pero esos tipos de partiditos y de personalidades en este país son necesarias para la democracia no, no, no necesarias no hay que tolerarlos por un asunto de democracia tolerarlos pero yo te decía que lo hemos vivido tú y yo que somos mayores desde el 70 para acá todo el gobierno que gobierno ha sido ha tenido que presentar eso que aparezcan personas así incluso con argumentos tan débiles como es que lo ha hecho bien entonces si lo ha hecho bien bueno y si lo sigue haciendo bien incluso en el 2008 escúchame esos partiditos le dieron un 14% a Leónel esos son los otros partiditos que sacan 0.8 1.2 esto no esto o sea además la política dominicana cambió Karim Abud hizo un partido medio en broma medio en serio tú decías y sacó solo en el distrito nacional solo en el distrito nacional más que Minú y que la fuerza nacional progresista Pelegrín a nivel nacional y no fue comprando eso fue la expresión de lo que somos los dominicanos en términos electorales entonces este país es un poquito extraño electoralmente saben ustedes que el tránsito ya está dinámico en todo el país y algo que lamentar es un hecho que ha ocurrido en la autopista Duarte donde un accidente ha dejado a una mujer como víctima de muerte acaba de pasar y a espera de que el inasif haga el levantamiento del cuerpo ya ha sido identificada como Amarilis Esperanza Santana algo que hay que lamentar grandemente es que ella iba apenas como un peatón a cruzar la calle y una jipeta la bateó como dice la gente la impactó y siguió su curso como si nada había pasado como si nada había pasado eso es a la altura de la entrada de Santiago imagínese usted imagínese usted que lamentable y ahora creo que es bueno porque la política se va a calentar y como está de moda la difamación mediática el insulto ustedes saben que el insulto es una cosa que aparece cuando usted ha perdido las ideas o lo que es peor cuando nunca las ha tenido cuando usted lo insulte dele gracias a Dios porque dice caramba parece que voy bien tengo razón porque si no el argumento me hubiera entonces esto es muy bueno saber que señores la difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos que tercien en los procesos electorales será sancionada con penas de tres meses a un año de prisión y multa de cinco a quinientas veces el salario mínimo esto es según a partir de la ley sobre crímenes y delitos de alta tecnología pero atención es que esto lo dispone el artículo cuarenta y cuatro de la recién promulgada ley de partidos agrupaciones y movimientos políticos será aplicada la ley o seguiremos en nuestra arrabalización institucional que tenemos leyes para todo y no las aplicamos para nada yo no lo sé mientras tantamente como dice el diputado amigo de Nelson quede aquí el aviso de que ya usted puede caer preso y mal preso por esto de la difamación lea un poquito y argumente que es mejor bueno a lo que nos aplicaron la ley fue a nosotros el tiempo que es inexorable se acabó la invitación para que nos acompañe nueva vez mañana